¡Tres, dos, uno! Un poco de neutraler de Mane para tratar de romper este juego neutral y hacerle más daño a Radio OVNI. Radio OVNI no alcanza a cachar la recuperación de Mane. Vienen las conversiones de Mane. ¡Uy, se lo cargó con odio! ¡No fue suficiente! Garritas Benitez, suelta un down smash, no es suficiente. Un poco de láser. ¡Señora, si se van a tirar lásers! ¡No, no, eso qué! ¡No! Regresamos. Y tenemos ahí a Mane tratando de meterle un NER al Radio OVNI. Radio OVNI recuperándose. No ser presa de ninguna de esas provocaciones con esos NERs sabrosos. Parece el game. ¡Uy, lo quería cachar con ese up smash! No fue suficiente. ¡Un poquito más atrás! Parece que se lo lleva a escalera al cielo. No, aún no. ¡Uy! Lo jala de la manita y se lo lleva al cielo. Esto va a favor de Radio OVNI por un stock. Radio OVNI tiene 97 de daño. Veamos qué puede hacer. Ya consiguió 20%. Un poco más. Un poco 100% más le ayudaría mucho para tener el juego casi en la bolsa. 57, 68%. ¡Uy! Le deja cargar el down smash con todo. El escudo se queda a la mitad. Mane con mucha cautela tratando de entrar. ¡Down smash! ¡Ah! Esto está dos stocks a favor de Radio OVNI. ¡Le carga el Vulcano! ¡En la cabeza! ¡Nada! No es suficiente. El Vulcano otra vez. ¡Uy! Viene el side B. Con garritas y todo. ¡Ja! Muy limpio el ataque de Mane. Reduciendo la ventaja de Radio OVNI. Ya solo un stock. Un poco de láser. Más láser. Up tilt. Upper. Forward air. Y se cuidan como quinceañeras estos señores. ¡Uy! Queda justo a merced. Se alcanza a cubrir. Pero no del down smash. Va a regresar del infierno. ¡Uy! No le da el segundo hit del down smash. ¡Viene el backer! No lo hace. ¡Uy! El forward smash con toda la alevosía. Con todas las ganas de destruir ese stock. Quería jalar otra vez con off smash. El backer. Excelente parte de Mane. Neutraler a lo que sea. Neutraler a kill. Neutraler a winner. ¡Uy! Está el escenario del cielo. Parece que sí. Se lo carga. Se lo carga. El backer. ¡Uy! Radio OVNI le gana con esa neutraler. Veamos. Parecía el forward. Parecía el down smash de Radio OVNI. No lo alcanza a hacer. Optó por una opción hacia adelante. Sin embargo, Mane ya tiene muchísimo daño. Radio OVNI queriendo leer el recovery. 168 de daño. Mane no se da por vencido. Mane se acerca cautelosamente. Eso sí. Cuidado. Lo cachan. ¡Uy! Aguantando ese up smash de Radio OVNI. Cuidado con Wolf. Es un Graf. Se va. Y se va con el Graf. Y esto está 1 a 0. Esta Grand Final está 1 a 0. ¡Oh! ¡Oh! ¡Supichula! ¿Qué le están haciendo? Y que comience la fiesta una vez más. Tenemos una vez más Radio OVNI contra Mane. Otra vez Battlefield. Vaya que les gusta este escenario. Viene la emoción. Viene la destrucción. Viene el campeón intenso. 0 a 0. Es increíble. Van 20 segundos. Y no nos hemos hecho nada. Ahora sí. 7 por ciento. Veamos. Están bailando estos chicos. Se lo están tomando con mucha calma. Demasiada calma para mi gusto. A mí que me encanta la destrucción. La sangre y las cumbias. Pero bueno. Ya Mane se está inspirando un poquito más. La de OVNI se cuida. Digo. No puedes ceder nada. Pero tampoco no puedes hacerte nada en 20 minutos. No, no. Bueno. 20 segundos. Muy exagero. Bueno. Seguimos una vez más. Mane tratando de asestar un Air. También Wolf. Ahí sí lo logra. Laser. Nerd. 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 Backer. Wow. Laser. Down Tear. Veamos. Uf. Se tardó un poquito. No logró dejarle caer ahí. La espada asesina. ¿Qué demonios está pasando en el venue? Santo Cristo Redentor. Cuidado. 1-0. El forward tilt. ¡Uh! El counter. Excelente. Mane muy inteligente. Se esperó hasta el último segundo para poner el counter. Y que Radio OVNI no pudiera direccionar su recovery. Muy bien. Un poco de Ners a Backers. No es suficiente aún. ¡Uy! Se lo dejó cargar con odio. Parecía el clásico de Wolf. Down smash a spot dodge a down smash. Sin embargo, no lo dejó ni hacer el spot dodge. Venía forward tilt. Ike tomando su distancia. Muy inteligente. ¡Uy! Venía. Parecía que era un up tilt de parte de Ike. Interrumpido por un up smash de Wolf. Radio OVNI. Mane usando las plataformas. ¡Wow! Interrumpiendo el up smash de Radio OVNI. Que ya lo tenía justo arriba. Venía Backer de Mane. Usando las plataformas. Otro Backer. El escudo de Radio OVNI disminuye. Le alcanza. Le da la espada por una de las orillas. Y se nos va. Desgraciadamente. Esto está 2-2. Sin embargo, Radio OVNI ya tiene 100 de daño. Mane tiene la ventaja. Solo tiene que aprovecharla. Viene el bailoteo una vez más en Battlefield. Viene el NER. NER a forward air. Veamos cómo Mane quiere cerrar el stock. Está muy cerca. Radio OVNI no se da por vencido. Empiezan los NERs también. Parecía el GIM. No. Mane ya está en el escenario. Parecía un Backer. No. Se vuelve a echar para atrás. Más lasers. Aprovechando Radio OVNI esa ventaja del proyectil. Ya le hizo 72, 73, 87% de daño. Empezó en cero. Uy. Parry a muerte. Viene el Down Throw. El Lacer. El Off Smash. Uy. No alcanza. El Backer no le alcanza a dar. Le pasó rozando el flequillo de Ike. Viene el Down Throw. No. Forward Throw. No. El Dash Attack excelente de parte de Radio OVNI. Leyendo la reacción. Viene el Ether de parte de Ike. Uy. Lo está haciendo. Se está inspirando Ike. Lo va a sacar. Uy. El Counter. Creyendo que Radio OVNI podría direccionar su recovery ligeramente arriba del Stage. Viene el Backer. Uy. El escudo no existe. El escudo es un hito. Parece que se lo rompen. Muy bien. Campeano. No. Radio OVNI dice no. Aquí te alcanzo con un Backer. Y mejor te regalo un escudo nuevo con el nuevo Stock. Una vez más. Un Stock cada uno. 33% de ventaja de parte de Mane. Mane ya tiene 42 de ventaja. Parece que un poco más. No. Solo 42. Viene el Laser. Ahí está. Viene el otro Ler de Radio OVNI. Viene el Backer. Un ligero Backer. No. Fue Ner al final de cuentas. Cuidado. Parece el GIMP. Viene el Ner. Veamos. El bailoteo una vez más. Está muy cerrado. Doble Ner. Doble Ner a algo más parecía. Doble Ner a Oper tal vez. Uy. Ner. Otro Ner. Eso tiene cara de escalera al cielo. Uy. El rol. Se iba a la plataforma. Radio Unión no logró aprovecharlo. El Spot Dodge. Qué buen Mix-Up. Se aventó a Mane ahí. El Parry al Laser. Parecía Backer. Y el Looper. Santo Cristo. Lo va a matar con Hooper también. Se lo carga con todo. El Side-B. Uy. Ahí. El Forward Smash de la Loba. Ese fue un Forward Air. Hubiera sido un Backer tal vez hubiera muerto. Y ahí le quería jugar un 2-Frame con ese Doble Smash a Mane. Uy. Ese Spot Dodge peligrosísimo. Radio OVNI ya tomando ventaja. Lo sube con el Looper Smash. Mane se aferra a la vida y al amor. Por nada. Parece que lo tiene. Parece que no. Es tan cerca y tan lejos. Lo sube a López Smash por fin. Y esto está 2-0. Disculpen unos momentos. Tenía. No, no tenía. Quería. Mandarle un mensaje. A mi queridísima novia. Isabel. Que debo verla pronto. El día de hoy me dejó venir. A narrarles unos cuantas partidas. De LCA Weekly. Número 120. Esto está 2-0. 2-0. De parte de Radio OVNI. Tiene la ventaja. Tiene todo para triunfar. Quería matarlo ya con ese Down Smash ahí. Radio OVNI se le cosen las abas. Para pasar a la siguiente etapa. Mane. Mane tratando de darle la vuelta. De agarrar momentum. De hacer el juego que él sabe. Hacer estas escaleras al cielo que lo caracterizan. Estos movimientos muy seguros y espaciados. Que le permiten tomar los stocks. Sin necesidad de exponer el suyo. Radio OVNI sin embargo no se queda atrás. Normal Get Up. Forward Smash. Uy. Está en la peli gran... Estaba peligrando Mane en la plataforma de Battlefield. Veamos cómo intenta regresar. Por arriba. Sin embargo Radio OVNI lo encuentra. Uy. Se alcanza a agarrar apenas a la orilla. Lo interceptan con un Down Smash. Y cero a la orilla. Muy bien el Mix-Up. Ya tiene más posibilidades de moverse. Escalera al cielo. Ner Ner a Backer. No es suficiente. La cantidad de porcentaje que tiene Mane en este momento. Ya es mucho mayor. 50% más. Backer. Wow. Increíble. Hermoso. Muy... Muy hermosas estas entradas de Ike. Ahí viene el Lash Attack. Se aferra a la vida y al amor. Parece el Ginn. Si se agarra. ¡Se agarró! ¡Se agarró con los dientes, señores! ¡Viene el Spike! Parece que lo quería volver a spikear. Spikearse. Lo siento. Ya lo habíamos visto en un pasado en Smash 4. Ese Diddy Kong de Mane que le gustaba spikear dos veces a la gente. Downthrow. Se va. No. Backthrow. Mane tratando de forzarla. Tiene una ligera ventaja de 41%. Sabemos que Radio OVNI la puede remontar con unos cuantos lásers. Un pequeño descuido. ¿Cómo el que tenemos aquí con este Graf? Uy, cuidado. Uy, cuidado. Cuidado lo pone en posición de Edgar. El escudo de Radio OVNI es mínimo. Mane lo sabe. Sin embargo, no lo dejan landear. Ya está ahora sí en el escenario. Uy, se canceló eso. Ese era Nair a algo. Veamos ahora. Entra con otro Nair. Otro Nair. No lo alcanza a dar. Viene el Backer. No sé si intenta hacer un Tomahawk tal vez a través de los lásers de Wolf. No, prefiero el cross-up con el Nair. Cuidado con el Down Smash. Ya está. Yo lo vi venir. Increíble. Ya viene el Down. Neutraler. Viene un Nair. Viene el Dash Attack de Radio OVNI. Ya tiene la ventaja de este Stock. Uy, parecía que lo mataba con Patrao. No es suficiente. Se va. Y se va con este Off Smash. Este es el último Stock de Mane del torneo. A menos que diga lo contrario y decida darle la vuelta a este juego. Veamos. Necesita agarrar al O. Ya lo tiene. Lo tiene encima de una plataforma. No alcanza a pegarle. Láser. Un poco de calma de parte de Radio OVNI. Sabe que tiene la ventaja. Sabe que no debe precipitarse. Mane parreando los lásers. Uy, ahí queriéndole meter un Nair a Stock. Lo necesita ya. Y, uy, parecía el Upper. No. Se lo va a cargar. No. Respetando muy bien el espacio. Y espaciando muy bien ese Forward. Delicioso. Exquisito. Uy, parecía que estaba a punto de usar el Ether. No es necesario. Ya está dentro del escenario. Mane, otra vez. 26% de ventaja de parte de Radio OVNI. Y incrementándose. El parre al láser otra vez. Cuidado ahí. Uy, lo sube a Lope Smash. Parece que lo jala con las garras del lobo. Y luego lo sube con las patitas. Sí, el spike. El counter. Santo Dios. Ni chance de gritar al pobre lobo. Explotó. Y la Grand Final sigue. Esto está 2 a 1. Mientras voy a agarrar algo de tomar. Porque me estoy muriendo de sed. En un momento más regreso. 3, 2, 1, go. Disculpen la demora. Ya estamos de regreso. Esto está 2 a 1 de parte de Radio OVNI. Y Ike justo acaba de ganar el primer juego. Mane tratando de regresar de los infiernos. Uy, tratando de ahí. El Tech Chase no fue suficiente. Radio OVNI con el Jowling. El Ether. Uy. ¿Cuántos láser más para poder gimper a Ike? Estuvo a nada de hacerlo. Y ya no trae el salto al parecer. Mane desgraciadamente pierde su primer stock. Ventaja de un stock y... Sí, ventaja de un stock. Completita. Ahí lo tiene fuera de escenario. Uy, parecía el castigo tremendo con War Smash. No lo respeta mucho. A la segura. Uy, el Loper parecía que se lo llevaba. De no ser por Battlefield. Este lobo estaría muertísimo. ¿Cómo ahora? 48%. 62% de ventaja de parte de Radio OVNI. Ya parece que es... Repite mucho por ahí. Lanza un... Off Smash. Tratando de cachar el landing de... De Ike. Justo en medio de Battlefield. Uy, venía el Down Smash. Una muerte sorpresiva tal vez. Pero no. Mane alcanza a anticiparla. Uy, le vuelve a cargar otro Down Smash. Ahora un Forward Smash. Y Ike. Tratando de... De landear. Y poder hacer su juego. Ya por fin unos jabs. La plataforma. ¿El counter? No. Veamos ahora. Cómo intenta acercarse Mane. Tal vez con otro NERD. Ahí lo intenta. Sin embargo, Radio OVNI se anticipa. Y lo castiga con un grab. Y lo agarra con este Off Smash. Una vez más. Este podría ser el último Stock de Mane. Radio OVNI lo sabe. Y está haciendo todo el daño posible. Vale. Se throw fuera del Stage. El NERD. Uy, ya lo estaba persiguiendo para castigarlo con un Dash Attack. Se lo lleva. Se lo lleva Mane. Se lo va a dejar caer. Uy. Parecía que el Eruption se lo iba a dejar caer en la cabeza del lobo. No fue suficiente. Parecía Backer. Otro Backer. No. Uy. Se lo quería llevar con Up. Pero no lo alcanzó. El Trade. Uy. Mane tiene que regresar sí o sí. Y quería interceptarlo ahí con el Down Smash. El Backer. Uy. Ese Off Smash no le pegó por nada. Estuvo a nada. De tomar el Stock de Mane. Cuidado ahí. Trago fuera del Stage. Un poco de lasers. Y 0 una vez más. Mane no necesita mantener la calma y regresar. Radio OVNI tratando de meter presión de manera psicológica. Con los lasers. Muy bien. Ahí tratando de escapar. Ya está abajo el Graf. Mane en el escudo. Muy seguro. Backthrow. Y se va. Con esto termina la Grand Final 3. 3 a 1. Muy bien. Viene la primera. Sí. Aunque no sé cómo. Ja, ja, ja. Vamos para la y ahora y acá nos ponen más fácil. Vamos. Vamos en el micrófono. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!